Una inauguración de un destacamento, el director de la Policía Nacional, el Mayor General Eduardo Alberto Ten, estuvo en la provincia de Espaillat, Moca, acompañado, ¿verdad? O sea, estaba allá también, el director regional La Vega, el General Rufino Contrera, estuvo allá en la provincia de Espaillat, Moca. Así que vamos a escuchar la visita que hizo el General, o el Mayor General Eduardo Alberto Ten, en la provincia de Espaillat, Moca. Nuestro corresponsal, Willy Reyes, trajo el siguiente reporte. ¡Veamos! ¡Atención! 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 comunidad de Higüerito, desde que recibí la información de qué hacía falta aquí, de qué estaba adoleciendo una comunidad como esta, que sólo sirve para trabajar y llevar a cabo esos hombres y mujeres serios, honestos y responsables de una comunidad que crece. Para favorecer a este país, a esta provincia y de inmediato pues accedí, teniendo conocimiento de causa, a prometerle a Pablo que iba a llegar a una comunidad nueva y dos motorizadas. Él me dijo una unidad y yo le agregué las dos motocicletas y ahora le agrego diez hombres más. Las comunidades progresan, pero es uniéndose, es haciéndole esfuerzos todo. En la unión está la fuerza, pero en la fuerza está la victoria. Yo les prometo a ustedes que estaré pendiente de que aquí se haga el trabajo que se necesita hacer. El trabajo que tanto ustedes estaban esperando, pero van a tener, porque ya van a tener todos los requisitos exigidos que este cuartel, que este destacamento necesitaba tener con la dignificación de sus hombres, que fue lo que le dije a Pablo, hay que dignificar a los hombres para que se pueda hacer buen trabajo. Lo estamos dignificando, pero no lo estoy dignificando yo, lo está dignificando el excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quien se empeña, quien siente orgullo y quien se preocupa por una institución desamparada, una institución abandonada por décadas y viene a recatarla. Y por eso hoy nosotros también sentimos orgullo de tener un comandante en jefe como él. Muchísimas gracias, señora gobernadora. Bueno, ahí están las palabras del director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, donde estuvo ahí en la provincia de Espaillat, Moca, en la inauguración de un destacamento donde prometió mandarle vehículo y cumplió con su promesa el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten. Un jefe de la policía que escucha todo aquel que antes no lo escuchaba y ahora el director de la Policía escucha al pueblo, porque es un hombre del pueblo y es un hombre que está comprometido con este pueblo, el director de la Policía Nacional. Y yo siempre decía que así necesitaba un director de la Policía Nacional, que escuchara el de arriba, que escuchara el del medio, que escuchara el de abajo también, porque todos teníamos el mismo derecho. Y ahí todo uno se le acerca al director de la Policía Nacional y eso es parte de la reforma policial. Es así, eso es parte de la reforma policial, porque ahí que comienza la reforma policial con el Mayor General Eduardo Alberto Ten y un asesor que sabe de reforma de reforma policial, que ha sido exitoso en toda la reforma policial, donde él la ha implementado, donde ha ido, ¿verdad?, reforma policial, que Vila, un hombre que ya ustedes saben, que sabe de reforma policial. Pepe Vila, ese se sabe de reforma policial. Don Pepe Vila. Terminamos. Mañana, plato fuerte aquí con nombre y apellido. Plato fuerte mañana aquí con nombre y apellido. No se lo pierda mañana que vengo, ya ustedes saben, con un plato bien fuerte, bien picante mañana. Hasta mañana. Bye bye.